La redacción Ahora estamos cumpliendo los nueve meses y para llegar hasta los doce meses necesitamos formalmente hacer esta solicitud. Y es por eso que el día de hoy hemos tenido una ceremonia donde se ha notificado que efectivamente vamos a utilizar los doce meses, que es el periodo máximo de funcionamiento que tiene la convención. Además, hemos informado que con el nuevo cronograma que hemos establecido, esta duración no será más de dos meses y nos ajustaremos a los tiempos inicialmente considerados. Mire, le cuento que hay otra polémica también al interior de la convención que dice relación con un informe emanado por la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, en el que se señaló que en caso de existir una tercera posibilidad, la prueba y rechazo se considere después de la votación del referéndum, alcanzando así un acuerdo con los sectores políticos para impulsar las reformas constitucionales. Esta tercera vía para el plebiscito de salida fue descartada de inmediato por el vicepresidente Gaspar Domínguez. Vamos entonces con sus declaraciones. Las reglas que establecen el funcionamiento de la convención indican que una vez entregado el proyecto de constitución, habrá un plebiscito de salida que considerará las opciones de apruebo o rechazo. Esto fue parte del acuerdo por la paz que fue conseguido el año 2019 y que hoy día permite que estemos aquí. Han aparecido algunas voces estas últimas semanas sugiriendo incorporar en esta papeleta una tercera opción. La verdad es que nos parece francamente tirado de las mechas considerar esta alternativa. No corresponde en la última recta final cambiar las reglas del juego y en esta convención hemos cumplido cada una de las reglas y de las condiciones que se han puesto. Plazos, quórum de votación y en consecuencia no nos parece razonable. Incluso un grupo de senadores consultó a un interés internacional llamada Comisión de Venecia quienes fueron explícitos y categóricos en decir que esto no era una buena idea, que no lo recomendaban. Y en ese sentido rechazamos profundamente estas iniciativas que buscan cambiar la papeleta del plebiscito de salida. Pero de todas maneras somos conscientes que esta definición depende del Congreso y no es una definición que dependa de nosotros. De todas maneras desde el gobierno aseguraron que esta alternativa no es una opción por parte del Ejecutivo. Dejamos hasta aquí entonces las informaciones. Usted siga en compañía de Hola Chile y nosotros en la redacción nos vemos más tarde. Que esté muy bien.